Bueno, a todos venidos a un nuevo vídeo, bueno, a las 7 de la madurada, ya sabéis que si dejáis un león favorito a estas horas ayudáis un montón No, a estas horas, como digo, pues ayudáis un montón porque hay muy poquita, muy poquita, muy poquita gente Y como digo, pues siempre se agradece la ayuda, como siempre Y la verdad es que estoy muy contento porque siempre ayudáis, siempre que lo digo ayudáis Y la verdad es que eso está muy, muy, muy bien Bueno, mucho se está hablando de la beta de Titanfall, que saldrá el 14 de febrero como rumor Y que bueno, como confirmado, solamente decir que la beta, pues no requerirá ningún tipo de reserva del juego para poder jugarla Básicamente, pues vamos a lo importante Mucha gente no tiene un presupuesto como para comprarse una nueva consola como es Xbox One Y realmente, pues lo piensan comprar en PC o en Xbox 360 En PC, pues resulta, va a resultar ser la opción seguramente más elegida de la gente Viendo las ventas que está teniendo más o menos Xbox One Bueno, no sé, no me quiero aventurar a decir que va a tener más ventas en PC porque no lo sé Así que solamente tocará esperar Básicamente, pues ya tenemos los requisitos mínimos para el juego Requisitos que los pondré en la descripción No me voy a poner a leerlos porque básicamente doy mucha vergüenza ajena leyendo requisitos de PC Son cosas que no entiendo y cuando yo no entiendo algo lo digo directamente No me voy a poner a leer datos que no sé los que son Las perras rascándose y haciendo ruido de... pornográfico No sé si lo oís, mira, las está rascando todo Como vuela Así que bueno, nada más Tenéis, como digo, las especificaciones mínimas O las mínimas, no las máximas Del juego de Titanfall para PC Así que nada, ya sabéis Si os falta algo tendréis que actualizar vuestro PC Como sea Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo Chavalines, hasta la próxima Chao Chavalines, hasta la próxima